40, digo, muy jodido, hermano, que a los 40 años le ha muerto, dime al favor y se pelota lo examina. Lo examina y me come, yo lo veo muy bien, tiene esas cosas muy en orden. Yo lo veo muy bien, yo lo veo muy sano, lo veo muy completo. ¿Será que usted es muy vagabundo? Ahora de muerzo nifomaniaca, ¿será que usted es chimbo maniaco? No, doctor, soy el hombre más juicioso, verdad, yo no me lo subo a un bus. Hace 20 años me casé y eso hace que no me he puesto en su nojo con mi mujer. Igual, hombre, no se preocupe que no está muerto y no ha aburrido. Muriendo a New York en las tardes, patas arriba, el juqueo. Perfecto, sabroso, más personas por aquí opinando, saludos, viste la película este fin de semana, Fast and Furious. ¿Saben qué te pareció? Un éxito total, sin lugar a dudas, la mejor de todas las películas que han hecho. Es desde la pequeña actuación de Romeo, que lo único que dice es que lo que es maniaco. ¡Ey, hermano, no se ponga a hacerle el coro al patrón! No, esa fue la única pequeña actuación que dijo, que es lo que es maniaco, eso es, que es lo que es maniaco. O sea, que el director se tomó más tiempo de acción. ¡Un patrón que le hicieron! No, no, se lo tomó más maquillándolo y pegándolo. Mi cielo, cuéntanos, viste la película que te pareció. Yo te voy a decir una cosa, yo la vi, la película estuvo súper bien, pero yo llevé dos hijas mías, que fueron a ver las películas, que se pusieron atacando y atacando en la padea con él. Y se quedaron desencantados, que las manos vieron, es verdad lo que dice el muchacho, cuando dieron una palabra y lo que está encima, nunca. ¿Qué es lo que es maniaco? Si él está esperando, esperando que él salga y nadie sale. ¿Qué es lo que es maniaco? Y lo grande es que cuando salen del cine, las niñas tuyas te quedan mirando y te dicen, ¿Qué es lo que es maniaco? ¡Papi! ¡Me llaman, no salió! ¿Qué es lo que es maniaco? ¡Me llaman! El juqueo, el juqueo con Caneiro Matos y el vallá. Lunes a viernes comenzando a las 3 de la tarde por Mega, Mega. 97.9 Presentado por IDNYC, una identificación con foto para todos los neoyorquinos. Yo uso mi tarjeta para entrar a edificios de la ciudad, para sacar libros de la biblioteca. Y para entrar a la escuela de mi hijo. Y sabías que también la...